Habla de mi amor, lo que siento y por ti Siempre soñé, por tenerte aquí Siento necesidad, de que estás junto a mi Si supieras que soy, siempre soñé No me puedo sentir, lo que siento y por ti Contigo, conmigo, te venías feliz De mi razón de vivir, conmigo Si supieras que vivir, en la noche amaré 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 Si supieras que vivir, si supieras que vivir, en la noche amaré Seguimos, con su vestido rodeado, en medio de venta hacemos ¡Vfera! ¡Va! 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 ¡Gracias!